Muy bien Muy bien No, no te tires para atrás Bueno ¿Qué pasó? Eh, no, a ver No 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 Bueno Eh, y ahora está guay Sí, ahora los de aquí es bueno Esa mujer está como eso Espertando un poco, ¿no? Esa tira también Hace dos días tumbada Venga, señor Venga, vámonos Bueno Venga Te estás apoyando bien Por eso, si pasitos que tienes Nos está dando bien A ver No Muy bien, muy bien ¿Qué tomas? Vamos a ir No 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 No